Dale, dale, va, 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 eso, eso, venga, va, con ritmo, dale, con ritmo, eso. A lo largo de mi vida he sufrido y conocido distintos tipos de inflamación que causan dolor, y mi selección de siempre es Apronax. Tráiganme un Apronax para que le desinflame y alivie el dolor. El antiinflamatorio recetado por los médicos. Apronax, úsalo. Con Apronax desinflas el dolor. ¡Gracias!